¡Hola a todo el mundo! Soy Elias360 y hoy estamos en este nuevo vídeo. No quiero que sea un vídeo largo, quiero que sea un vídeo corto, no quiero quitaros mucho tiempo en estas fechas, ¿no? Y bueno, estamos en Nochebuena, día 24, mañana día 25, Navidad... Y era básicamente para eso, para felicitaros las fiestas, para felicitaros las Navidades de este año 2011. Espero que lo paséis bien, espero que disfrutéis, los que puedan disfrutar, ¿no? Y los que no puedan disfrutar en un principio, lo aparentemente malo se vuelve bueno en estas fechas, así que... Nada más, felicidades, de verdad, por estas Navidades 2011. Y nada, si queréis felicitarme en los comentarios o lo que queráis, también podéis decirme... ¿Qué le habéis pedido a Papá Noel, no? A ver qué os va a traer. Y nada más, como digo, feliz Navidad, espero que lo paséis bien. Y sin nada más que decir, se despide Elias360. Hasta la próxima.